Aún más cosas raras que vemos en Clash Royale Esta serie ya consta de dos partes donde ya hablo de las cosas raras que podemos observar en Clash Royale Siendo que pueden ser en la arena, en el lobby e incluso en las animaciones de las cartas Comencemos La audiencia Esta si es de una cualidad a la que le he dedicado un video completo Es la reacción que tiene el público de la arena con respecto a ciertas cartas Donde por ejemplo, si desplegamos un gigante, estas se emocionan y cuando lo matan, estas se encristecen Tal vez con esto, Supercell nos quería dar una idea de un coliseo romano El cofre gigante Todos han notado que el cofre gigante tiene dos cerraduras y se abre solo con una llave Aunque pareciera random este dato y muchos dirían que solo es porque lo cerraron con una La verdad por la pintación de este cofre y los materiales que está hecho Me recuerda a los cofres valijas de los dueños 1800 Donde se puso de moda hacer este tipo de cerraduras falsas y ocultar la verdadera Para evitar los robos de los trenes u hoteles Donde la verdad frecuentaba mucho porque solo la gente de altos recursos tenía para que estos cofres y estas valijas El Dios Minero Esta carta, aunque no ha sido incluida en el juego y no cuente con este nombre como tal Esta en el Twitter de Clash Royale Muestran un video en donde salen todos los avisos de Nerfén al minero Y estos crean un minero con vida a uno y que en vez de hacer daño curan torres Siendo que el meme de Nerfén al minero se volvió real o al menos en este video Recuerda que estoy haciendo directos en Twitch todos los días Me apoyarías de gran manera si te pasas por un momento Si te ha gustado deja un buen like y suscríbete Esto me motiva a traer mayor cantidad de contenido Bye Subtitulado por Jnkoil